Se está ya empezando a grabar la grabación de Club de Lectura. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Club de Lectura del Club de Planeta Fácil. Bienvenidos a todos y enhorabuena a los nuevos participantes que estéis aquí, que son Formación de Carvajales del Alba y Esperanza Cárdeno Cáceres. También le damos las enhorabuena a dos personas participantes del Club de Lectura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador y lo que vamos a leer entre todos y todas juntas es el libro de la Principita. Y vamos a leer en la quinta parte del cuarto capítulo de la Principita. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. ¿Cuándo aviséis? ¿Cuándo me aviséis? ¿Cuándo aviséis que está compartida me avisáis? ¿Vale? ¿Se ve la pantalla? No. ¿No se ve? ¿Ahora se ve? Sí. Yo no veo nada. ¿No ve nada, David? Tarda un poquito algunas veces para que se cargue. ¿Me pone el clima hoy en la historia? ¿Ahora voy a agrandar un poquito más la pantalla para que sea mejor? ¿67? David, ¿se ve? Sí, sí. Voy a pasar lista a ver quién le toca primero. Sí, escucha. Antonio, aquí me pone centro padre de invitar. Sí, voy a invitarle. Es que está en el Instagram, espera. Hola, padre, Cegri, Valladolid, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántas personas sois? Una. Una. Una persona. Sí. Bueno, dos. Sí, dos. Bueno, vamos a empezar porque hay algunos que tienen dificultades en conectarse al Teams. Vamos a empezar ya a leer el libro de la pincipita. Va a empezar el grupo Aspadeza 1. Aspadeza número 1. ¿Y si empezamos? Sí. Sí, cuida. En el planeta número 2 se visitó la pincipita. Había un cuadrito. Dentro del pueblo había una plaza rodeada de casitas. La pincipita tenía su color. Yo no veo nada, ¿eh? No ve nada. No, porque es que pone un cuarto ledo. No, es que es la lista de espera. Ah. ¿Ves mi pantalla, David? Sí, pero es que se sale cortado esto, ¿eh? Sí. Es que es la lista de espera del Teams. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? ¿Vale continúa leyendo Aspadeza 1? No, sí. Sí. No había nadie por la casa. La principal canción se debió hacer un par de pies. Se le echó para ver un par de pies. ¿Pues sale? La gente se ha saltado. En el centro de la plaza había un cancet. Es que se escucha mucho ruido. Lo demás, desactivad los micrófonos, por favor. ¿Podéis continuar leyendo Aspadeza 1? Un montón de guardas cruzaban las calles. De una ventana a otra. La precipita tenía que agacharse para poder caminar. Ahora, David, te toca a ti. ¿Dónde pone la...? ¿Dónde pone papelitos? Vale. Papelitos, cestas y paquetes. De todo tipo colgaban de las cuerdas de tender. Sigue leyendo. De comunicarse así, la principita sabía que el pueblo no estaba abandonado. Pero parecía que nadie paseaba por sus calles desde hace mucho tiempo. Sigue leyendo. La principita siguió caminando. No, no, no. Ahora os toca... A ver, ¿a qué club le toca? Ahora le toca a Carvac... Parezegri. Vaya Doliz. Estoy compartiendo pantalla. Parezegri. Vaya Doliz. Activar el micrófono, por favor. La precipita agarró un papelito y lo leyó. Tiene un hilo rojo. De manera más repetida. De como... Llegarse... Después de un buen rato y de haber leído... Ya no le parecía tan divertido. Echaba de menos hablar con alguien. La precipita siguió caminando. Cogió otro papelito. De otra cuerda de tender. Leyó. El bizcocho estaba listo a las cinco. La precipita tenía hambre. Cuando se tenía hambre, da ganas de comer un bizcocho. Así que miró por la ventana. Y vio una gran uveje llena de buques. Dentro de la casa. Ahora te toca Esperanza Cano. Esperanza Cano. Estoy compartiendo pantalla para que lo veas. Esperanza Cano. ¿Estás disponible? No, se ha atendido. Voy a admitir a gente más en el club de lectura. A ver si... A ver si... Si me admiten más gente esta plataforma... Hola, Mónica. Hola. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Muy bien. Es que ha habido una aplicación. Hemos puesto por Teams. Porque Sky Empresarial ya se va a ir. Hemos cambiado. Porque Sky Empresarial, a partir del año que viene, ya no va a valer. Ya la aplicación esa. Por eso hemos puesto Teams. Para informaros. Y para que os acostumbréis a esa aplicación y a usarla ya. Ah, vale, claro. Es que la semana pasada como... La semana pasada como me conecté también. Y también tuve problemas. Sí. Ahora estamos leyendo La Principita. El quinto capítulo. En la quinta parte del cuarto capítulo. Y ahora mismo te toca a ti leer, Mónica. Vale, pero... Estoy compartiendo pantalla. Pues a mí aquí el libro no se... ¿No se me ve? Sí. Se me ve la pantalla, Mónica. Ahora sí. Sí, comienza. Vale. Golpeó el cristal varias veces. Pero nadie contestó. Entonces llama a la puerta. De la pastelería. Hola, ¿ahí alguien? Sonaron ruidos dentro de la casa. Pero nadie contestó. Hola, ¿cómo te llamas? Nadie contestó. Empezaba a sentirse muy sola. Necesita ayuda. Gritó la principita sin saber qué más hacer. Entonces la puerta se abrió. Y unos brazos fuertes la agarraron y la metieron dentro de la casa. Los brazos se le ha soltado. Y cayó sobre cojines muy blanditos. Aspadeza 2, os toca a vosotros activar el micrófono. La principita levantó la vista. Le sujetaba a una mujer grande y fuerte. Que la miraba con ojos grandes y alegres. Debía ser la pastelera. Porque tenía afina hasta las orejas. Alrededor había otras mujeres. Que la miraban con curiosidad. Pastelera, ¿cómo te podíamos ayudar? La principita recordaba que había pedido tu ayuda. Principita, tengo un poco de hambre. Pastelera, pobrecita, tienes que comer. Todas las mujeres se pusieron a cocinar. Una mujer lavaba los tomates. Otra cortaba las cebollas. Otra calentaba el aceite. Y el aceite no sartén. La principita la miraba con curiosidad. Desde sus cojines. En realidad estaba muy cansada. Y sin darse cuenta, se quedó disminuido. Ahora os toca a... A ver, voy a ver qué club está más por ahí. Carvajales del Alba. Os toca a vosotros leer. Adelante, el micrófono. Venga. ¿Habla? ¿Yo? Sí. Acabe un rato una mano amable. Se despertó a la principita. Pastelería. La comida está lista. Ahora tienes que comer. Principita. Estoy muy cansada. Puedo dormir un poco más. Pastelería. No es la hora de comer. La mesa estaba llena de platos diferentes. La principita se sentó y esperó a que se sentaran a las mujeres. Pero ellas seguían de pie y a la miraban, se hundiendo. Principita, qué buena mitad tiene todo. Las mujeres contestaron. Ahora, a la vez, mujeres, no hay de que es un placer, no nos ha contado nada. Ahora, Aspareza 3. Os toca a vosotros. La principita pensó que... Las casas parecían muy cobradas. Las casas seguramente uno que las mujeres trabajadoras trabajaban. Y se forzaban mucho. Mucho. Para hacer, para hacer dos. Pero no quiso existir más. La principita que nosotros y nosotros no comía. 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 Nosotros, ayer, nosotros hay, hemos comido, hemos comido todo esto. Es para ti. La principita comió con ganas. Mientras, mientras las mujeres y mientras, y, para mirar con ganas. La principita. Las mujeres y mientras, 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 y, para mirar con ganas. Y, para mirar con ganas. Sí. Chicaba, pintaba la salada. Comía. 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 Todo lo que tenía. Sobre la mesa. Ocupía. Estaba todo, pero ya no quería más. La señoría, ¿quién dice, pero si has comido poco? Toma, pues, el pastel de la señoría. Vamos a ver si hay aquí alguno más. A ver si se activa la guardia que tiene problemas para conectarse. Ahora os toca leer, David. Sí, dime. Te toca a ti. El pastel olía muy bien. Bien, la principita sirvió un pedacito. Ahora sí que estoy llena, pero si todavía no has probado el gazpacho, he tomado dos vasos de gazpacho. Entonces te falta probar el salmorejo y le ponemos un poquito de jamón y huevo. El estómago de la principita surgió, parecía una protesta. Antes la idea de comer más. La principita estaba muy llena, pero las mujeres la miraban tan expectantes que se comió el plato de salmorejo. Las mujeres empezaron a recoger la mesa y la principita se sintió aliviada de no tener que comer más. cerró los ojos un momento, solo un momento. Ahora le toca a ver qué club le toca ahora. Voy a ver en la lista de espera. Buenas, Sotileza. Buenos días, Sotileza. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde sois? De Santander. ¿Cuántas personas sois? De Santander. ¿Cuántas personas sois en la reunión? Un grupo de burbuja de cuatro a cinco. Nueve. Sí, mira, estamos leyendo la principita. Estamos leyendo el capítulo cuatro y el planeta número cinco. Estoy compartiendo pantalla para que lo veáis. Si queréis leer vosotros, leer vosotros. Ahora, el texto que os voy a enseñar. ¿Se veis mi pantalla? Carmen Fernández va a leer la primera estrofa. Sí. Sí. No lo veis bien. Y con las mascarillas... A ver, lo voy a leer con ella. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró la mesa cubierta de un montón de postres diferentes. La principita los miró asustada. Si tomaba un bocado más, explotaría. Tampoco quería ofender a esas mujeres tan amables. Entonces, tuve una idea. Siguiente. Estoy leyendo la página setenta y cinco. Sí, la que nos habéis compartido. Sí, estoy compartido. Es cuando al lío los ojos de nuevo. Sí, la setenta y cinco. Ahí. ¿Lo leo otra vez? Que lo lea otra persona del club, de la asociación. Vale. Pues aquí ya... Daniel, Daniel, principita. No me encuentro bien. Creo que tengo fiebre. Las mujeres, muy preocupadas, volvieron a responder todas a la vez. Sí. Sí, bien. Vale, continuar otra persona. ¿Por aquí? Eva. Eva. Mujeres. Pobrecita, túmbate aquí. Tómate esta infusión. Quédate ahí descansando y nosotros nos ocupamos de todo. A la principita le dio pena mentirles, pero no veía otra manera de parar de comer sin ofender a nadie. Ahora le toca el turno a otro club de lectura. Le toca a... A ver... A Carvajales del Alba. Zamora. Se fumó una cama y delante de los chimeneas... Buenas, hola. Buenas, hola. Buenas, hola. A ver, empezamos aquí nosotros, ¿vale? Empieza... Vale. Podéis silenciar los demás, el micrófono. ¿Quiénes sois vosotros? Esepe Carvajales del Alba. Sí, os toca a vosotros. Vale, gracias, Antonio. Vale. ¿Qué más es el santo? Vale. Se fumó en una cama delante de la chimenea y se quedó dormida mirando al club. Lee, Verónica. Sí. Sal por la pesada digestión o por el agotamiento del viaje. La principita tuvo muchas pesadillas. Sigue, Javier. Habló con las personas que había conocido en su viaje. Aparecían en sus suegros con muchas fúas como su castus. Como su castus. Sigue, María Rebo. Sí. A ti, María. Ya, 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 ya. Sigue, María Carmen Morales. La principita se se cortó el vuelve mirando al bar. Para que esperas que alguien va a poder decir mirando a mi, la jugada de mi mamá. Termina, Verónica. vale el cuadro está agitada está nerviosa y puede pasar de para ahora le toca el turno a Mónica Mónica Antequera Mónica te toca Mónica Antequera Mónica Antequera vale ¿Ustedes sí? Sí vale muchísimas gracias por haber participado en esta reunión vale hasta luego ahora parece que se ha conectado hola 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 perdona he visto que teníais problemas para conectaros y todo sí llevamos desde las 4 menos 5 intentando conectar sí mira estamos leyendo ¿cuántas personas sois? somos unos 2 3 4 o 5 5 personas mira estamos leyendo el libro de la principita el lo tenemos el quinto el quinto planeta del cuarto episodio estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador para que lo leáis podéis empezar vosotros pero escucha solo vamos a los participantes sí aquí hay varios participantes que son María que son David Berbés gente Sotileza que son de Cantabria Mónica Antequera que es de Castilla-La Mancha la formación profesional Carvajales del Alba que es de Zamora Padre Zegri que es de Castilla-León de Valladolid y aquí está la formación Carvajales del Alba de Zamora también que son de Zamora para que para que para que veáis que son los representantes de Clure-Lectura creo que se han cortado otra vez Omiguar se ha ido la conexión y todo bueno aquí aquí se conectan otra vez por quién preguntáis perdón por Omiguar de Castilla-La Mancha que veo que sé que veo que tienen problemas para conectarse otra vez Mónica si quieres continúa tú mientras se conectan los de Omiguar vale ok te toca vale empiezo otra vez ¿estás bien? no necesito salir y tomar el aire no puedes salir estás enferma y te vas a poner peor siéntate aquí te preparo una infusión la pastelera sentó a la principita al lado de la ventana era de noche pero la principita no veía una sola luz por la ventana las calles no están iluminadas porque no hay farolas la pastelera tardó un poco en contestar porque sin luz las estrellas se ven mejor la principita pensó que era una razón maravillosa bueno voy a ver si se conectan otra vez Omiguar aquí ya están ya estamos ya están lo sentimos sí sí bueno mira estoy compartiendo pantalla de la principita del quinto del quinto planeta y el cuarto episodio os iba a tocar a vosotros pero se os había caído otra vez la conexión sí sí os toca a vosotros ahora la mujer hermosa no es en la página setenta y siete ocho estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador ostras pues sí que habéis adelantado esta es vale me encantan las estrellas sí la tenemos esta es sí setenta y siete ocho la leo sí sí hay que dar más luz un poco ¿no? sí me encantan las estrellas principita ah principita me encantan las estrellas salimos a velas pastelera la puedes ver desde aquí principita no salí nunca a velas pastelera es tarde tómate la infusión y vuelve a la cama la principita decidió no preguntar más y se tomó la infusión en silencio una hora una hora después cuando todo el mundo dormía la principita se acercó a la puerta de la casa intentó abrirla pero no pudo estaba cerrada encerrada encerrada ahora a otra sotileza sotileza cantabria adelante la principita está confundida es que no era un nivel tan malo para no estar encerrada había otros lugares peores como una isla desierta en medio de un océano y una que se llena de estudiantes de violín de primer año para leer marías marías además en algún momento alguna de las mujeres tenía que salir de casa ¿no? y la principita aprovecharía para escapar de la casa solo tenía que esperar con las primeras luces de la aurora la casa empezó a despertarse la pastelera fue la primera en entrar a la cocina encendió la chimenea y saludó a la principita que fue casi tan madrugadora como ella ahora os toca a Omiguar Toledo ¿a nosotros otra vez? sí espera que lejos Emanuel pastelera buenos días ¿has dormido bien? principita buenos días sí y tú pastelera ¿qué quieres desayunar? principita cualquier cosa está bien ¿has dormido bien? pastelera ¿tenemos leche y galletas? principita perfecto gracias ¿has dormido bien? la pastelera la miró con sorpresa y finalmente sorprendió inseguridad pastelera sí claro he dormido bien a la principita le pareció divertido a la pastelera tan sorprendida y probó a preguntar otra cosa principita ¿qué vas a desayunar? pastelera te voy a poner dos tostadas con mermelada también ahora os toca al club de lectura de a ver a par de cegri valladolís adelante ¿qué hora? a par de cegri valladolís tú ¿qué vas a desayunar? la mirada me mora o melocotón me mora ¿qué vas a desayunar? tú ¿qué vas a desayunar? sí sigue sigue me mora es una media vamos a desayunar pero muy asombrada la precipita no sé qué no no tengo que hacer la compra pues te acompaño ¿a dónde? pues a comprar la pastelera soltó una caja no no hace falta ir a ninguna parte perdimos la compra desde aquí la pastelera escribió un papelito la lista todos los productos que necesitaba eh David te toca a ti dime David te toca a ti vale vale voy voy abrió la ventana colgó el papelito con una pieza en una cuerda y la corrió hasta que el papelito llegó a la ventana de enfrente de la ventana asomó una mano que agarró el papelito después de un rato la ventana se volvió a abrir y alguien colgó una cesta con comida en la cuerda y se la mandó a la pastelera eh principita por qué no vamos a la tienda pastelera nosotras no salimos nunca principita por qué pastelera por qué es peligroso principita por qué pastelera por qué pasan cosas ahora le toca ahora le toca el turno a a ver qué club le toca a carvajales a carvajales del alba vaya de zamora a vosotros de la uva principita por qué estoy compartiendo estoy compartiendo pantalla página 83 principita qué qué cosas pastelera eres muy pequeña no te no puedo contar lo entenderás cuando seas mayor principita puedo entenderlo todo solo tienes que explicarlo de forma adecuada pastelera ya basta de tanto hablar ponte a desayunar y póstelo todo sigue leyendo tú sí la principita se se sentó en la mesa la verdad que tenía hambre a pesar de todo lo que había cenado porque fue porque fue con chomel en la vida tan pequeña es verdad sorprendente mientras la disciplina se acostumbra más mujeres estaban más mujeres estaban en la cocina cada vez que una estaba le preguntaba a la disciplina si estaba bien le ponía la mano en la lente le preparaba la cara se ajustaba y le levantaba el vaso de lente ahora le toca a Mónica antequera Mónica adelante te toca Mónica estás Mónica activa el micrófono si estoy perdón si Mónica te toca a ti ahora vale voy cuando la principita acabó de desayunar por fin quiso recoger la mesa pero la pastelera le interrumpió pastelera deja eso ya me encargo yo tú vete a jugar por ahí la principita había aprendido que no servía de nada insistir fue a explorar el resto de la casa entró en una habitación tras otra y entonces había una mujer ocupada en sus tareas así es un aburrimiento explorar siempre hay alguien alrededor después de dos días sin un rincón donde estar sola la principita decidió que era el momento de marcharse la principita tenía una cosa clara su viaje no terminaba delante de una mesa llena de comida por muy deliciosa a ver es que no me he perdido por muy deliciosa y apetecible que fuera bueno ahora os toca a Omiguar otra vez otra vez otra vez miró miró a la mujer con cariño la trataba muy bien y se preocupaban por ella pero la principita necesitaba aventuras y experiencias nuevas para decidir quién quería ser es importante decidir quién quiere ser menos mal que la principita lo sabía y pensó un plan para liberarse la noche del tercer día la principita se escondió en un baúl muy grande por la mañana las mujeres las mujeres buscaron y buscaron a la principita y no la encontraron por ningún lado menudo susto se llevaron registraron toda la casa estaban desesperadas la 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 pastelera incluso abrió la puerta de la calle para llamarla a gritos a pesar del miedo que tenía esa era la oportunidad para escapar ahora os toca a a ver eh sotileza cantaria a vosotros vale vale ahora maría la principita salió del baúl y se acercó hasta la puerta de la calle a muchas veces estaban tan asustadas que ni siquiera la vieron la principita se escabulló entre sus piernas y salió a la calle carmen la con ruido con el ruido empezaron a abrirse ventanas en otras casas se cerraban tan rápido como sabían ahora os toca a David te toca a ti la principita no podía creer que nadie pisara la calle todavía que pena se están perdiendo un día de sol y paseo maravilloso pensó la principita cuando la principita es libre y está a gusto tiene sus mejores ideas ese día tuvo una idea de las más divertidas empezó a correr de una cuerda a otra cambiando los papelitos y las cestas de lugar de todo el pueblo quien pidió arroz recibió tomates quien pidió un pastel recibió lechuga y coliflor coliflor para el postre imaginana la cara de la pobre mujer ahora os toca a a ver que club bueno par de cegri valladolís el precipito era muy rápida no todo no era no poner todo el paso arriba para terminar la cerveza el precipito compió un acuerdo de de la casa trató hasta el plete en medio de la plaza luego se sentó allí a esperar a poco a poco aparecieron las mujeres pero no logran desde todas de las casas del pueblo cuando en el portal la precipita ya no salva se sentieron contentes y taquilas que estaban olvidando el miedo cuando habían negado la precipita les invitó a sentarse con una fundista entonces les pasó el viaje Mónica te toca a ti voy por aquí no vale les habló de su cactus del maniquí de plástico de los hombres debajo de una sombrilla de la mujer hermosa que le enseñó el camino al mar y de otras muchas cosas las mujeres se escuchaban maravilladas era la primera vez que oían hablar de planetas tan hermosos cuando la principita terminó de contar su historia se había hecho se había hecho de noche se quedaron en la plaza mirando las estrellas era la primera vez que las mujeres miraban estrellas si 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 no un cristal delante voy a ver que eh 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 Fernando Vázquez buenos días buenas tardes ¿qué tal? ¿de dónde eres? no es todo eh sí que continuamos eh ahora os toca a Carvajales del Alba vale a ver empieza María Santos ¿cuántas primeras veces en un día y cuántas emociones nuevas? cuando hay tantas emociones solo en las palabras lo único que hace falta es compartir continúa Verónica las mujeres se quedaron allí en la plaza todas juntas miraron girando estrellas toda la noche sirve Javier sirve con la primera pregunta de Alba la presidentita anunció que quería recibir su viaje sirve María Rebo oye María y acaba maritar memorándose la presidentita regaló la fuerza de su gran las mujeres que tienen un cielo que no me quieran de ahora te toca David si dime cuál te toca arriba las mujeres regalaron sus niños y la principita recibió un corazón caliente y una barriga llena todas ganaban y todas sentían agradecidas la pastelera fue la última mujer que despidió de la principita le dio una capa de colores brillantes pastelera esta capa es un regalo de todos nosotros para que te abrigues con ella si tienes frío durante tu viaje la principita se puso en marcha y echó el último vistazo al pueblo y vio y vio a las mujeres cortar las cuerdas y abrir las puertas y ventanas bueno con todo eso hemos terminado el capítulo 5 del planeta número 5 del cuarto planeta del cuarto capítulo bueno ahora os voy a hacer unas preguntas a los clubes de lectura sobre este libro vamos a empezar padre Cegri que tal os ha parecido este capítulo bien otra vez otra vez bien eh fundación personas de carvajales del alba que tal os ha parecido este capítulo bien 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 eh david que tal te ha parecido este capítulo bien muy bien eh mónica que tal te ha parecido este capítulo pues muy bien eh omiguar toledo que tal os ha parecido este capítulo no ha gustado no ha gustado lo poco lo que hemos leído no ha gustado sotileza que tal os ha parecido este capítulo sotileza de cantabria eh sotileza podéis abrir el micrófono pues nos ha gustado eh no le conocíamos si nos ha parecido súper entretenido encantado eh padre centro padre cegri valladolid que 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 parte del capítulo te ha gustado más que parte del capítulo todo eh fundación personas carvajales del alba que parte os ha gustado más de este capítulo pues en general todo david que que parte del capítulo te ha gustado más eh todo mónica que parte te ha gustado más de este capítulo todo omiguar que parte os ha gustado más de este capítulo sobre todo cuando se capa en el derecho sotileza que que parte del capítulo os ha gustado más lo de facebook coincide con tu búsqueda pues así que en general te comento que nos ha gustado como bien que que tal os ha parecido el papel de la principita eh padre cegri para para que saque a las a las pasteleras de la calle a la calle solo la principita se escapa de la marcha del día eh fundación personas cabrajales del alba que os parece que la que principita saque a las a la a la gente del pueblo para quitarse el miedo pues bueno está muy bien porque así quitas el miedo de que quitaba la principita a la gente David que tal te parece que la principita saque a la calle a la gente del pueblo para que se quite el miedo muy bien Mónica que tal te parece que la que la principita saque a la gente del pueblo para que se quite el miedo pues a mi a mi me parece muy bien Omiguar que os parece el papel de la principita para que saque a la gente del pueblo para que se quite el miedo voy a dar un ejemplo a tomar la iniciativa sotileza cantabria que te que os parece el papel de la principita para que saque a la gente del pueblo y se quite el miedo pues aquí me están diciendo María a ver María que está encantada que vaya que vaya idea que inteligente era bueno esas son las preguntas y ahora mismo os voy a compartir una cosa muy interesante que tenemos de Planeta Fácil para que para que os animéis a publicar cosas y de todo que es una sección que es el el blog literario os voy a compartir pantalla otra vez de nuevo para que lo veáis vale bien bueno este es el blog literario de Planeta Fácil bien como podéis es un blog literario es un una es una sección en que las personas con discapacidad intelectual pueden participar enviando cuentos poesías reflexiones y relatos bien como se publican esos relatos esos cuentos esas poesías estas reflexiones y estos relatos pues es muy fácil mira lo único que tienes que hacer es publicar tu creación es un cuento es un cuento así cuento es cuestión de conocer es cuestión de inventarte ah perdón 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 bueno perdón estoy os estoy explicando como como participar en el club literario en el blog literario de Planeta Fácil si alguno os ofrecéis a publicar vuestras creaciones literarias vuestras poesías vuestros relatos vuestros vuestras reflexiones o vuestros cuentos que tengáis en cuenta y es y es esta por ejemplo podéis publicar cuentos podéis publicar poesías podéis publicar reflexiones o relatos como podéis publicar esto pues pulsando en publica tu creación cuando publicáis en creación saldrá ese texto por ejemplo si habéis publicado ya más veces ya tenéis que poner aquí con vuestro correo y vuestra contraseña para continuar tenéis vuestro correo electrónico y la contraseña de vuestro correo electrónico para continuar pero si es vuestra primera obra que queréis publicar publicáis pulsáis en publicar mi primera obra y en publicar nuestra primera obra os explicarás que si tenéis discapacidad intelectual sí o no aquí tenéis que subir vuestra foto si la queréis eso es opcional luego si queréis poner el título de la obra tenéis que poner el título de la obra que queráis publicar vuestro poema vuestra reflexión vuestro cuento etcétera la foto la foto del poema de la poesía que queréis publicar y luego en contenido en contenido ahí tenéis que publicar el texto de la poesía de vuestra creación literaria o vuestra creación literaria ¿qué se pasa? ¿qué se pasa? no, nada luego cuando terminéis de publicar vuestra obra pulsáis enviar obra ¿alguna duda de esto? no es bastante fácil no, no, no eh ¿Antonio? sí ¿me puedes mandar a mí el enlace a mi correo? sí, sí yo te lo mando vale pues bueno eso es es lo que quería yo enseñar el blog literario para que os animéis a publicar vuestras obras y vuestras creaciones literarias ahora os voy a decir la próxima fecha de Club de Lectura para que os tengáis en cuenta la próxima fecha de Club de Lectura de Planeta Fácil es la siguiente anotar vuestra fecha anotar en vuestras agendas vamos a vamos a leer el 21 de octubre que es el próximo miércoles sí y vamos a leer el sexto el último capítulo del el último planeta del último capítulo de Planeta Fácil es sexto o sea que vamos a leer a partir de la página 92 este Planeta 6 las mujeres te asustan vale y ese es el último capítulo del Planeta del último planeta del capítulo número 4 bien vale 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 ya se sabe cuál es el libro que vamos a leer ok vamos a seguir leyendo la principita sí pero se acaba la semana que viene pero vamos a cuando sacamos cuando leamos el libro entero de la principita lo que vamos a hacer es una votación y en esas votaciones es el libro que vamos a elegir el próximo el próximo libro que vamos a elegir es a las 4 de la tarde el próximo miércoles nos encanta vamos a ver José gracias es a las 3 de la tarde a los que se conocen en Nora en Canaria a las 4 hora peninsular vale 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 sí nos vemos el día 21 a las 4 de la tarde otra vez muchas gracias por participar a todos y a todas vale vale gracias a ti gracias adiós adiós